Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como el señor tutor y vamos el día de hoy a resolver este ejercicio que me lo envió una estudiante de biología de la Universidad de Atlántico de Barranquilla, Colombia y el ejercicio, bueno ahí me pide ayuda, no puedo resolverlo, está en cálculo 1, está dando funciones y pues tenemos aquí este ejercicio, me dice, concentración de medicamento, para tratar la arritmia que es una pulsación irregular del corazón, por una vena se introduce un medicamento en el torrente sanguíneo, suponga que la concentración C del medicamento después de T horas está dada por C igual a 3,5 T sobre T más 1 y esa concentración se mide en miligramos por litro, ¿vale? Ojo, el tiempo se mide en horas y la concentración C se mide en miligramos por litro, C depende de T, o sea que C es una función de T, ¿vale? Si el nivel terapéutico mínimo es 1,5 miligramos por litro, me piden determinar cuándo se rebasa este nivel, es decir, en qué instante T, en qué tiempo T la concentración llega hasta los 1,5 miligramos por litro, es decir, recuerden que cada vez que tú vas a resolver un ejercicio, antes debes entender, debes entender principalmente qué es lo que están pidiendo, entonces, sabemos que C, C es una función que depende del tiempo y C es igual a 3.5 T, que es el tiempo que se mide en horas, ¿vale? Sobre T más 1, entonces el ejercicio me dice, haciendo una traducción, si C, que es la concentración, es 1,5 miligramos por litro y aquí voy a obviar las unidades, entonces, ¿cuánto vale T? ¿vale? Esa es la incógnita, entonces, para yo poder despejar a T en el momento en que C es 1,5, pues fácil, yo aquí que esto es C, ¿vale? Reemplazo y coloco 1,5. 1,5 es igual a 3.5 T sobre T más 1. Entonces, pues este señor que está acá abajo dividiendo, lo pasaré a este lado a multiplicar y me quedaría 1,5 que multiplica a T más 1 igual a 3.5 por T. Entonces, multiplicando me quedaría 1,5 por T más 1,5 por 1, que es 1,5, igual a 3.5 por T. Entonces, me quedaría, mira lo siguiente, yo en la parte izquierda de esta ecuación dejaré este 1,5, lo dejaré quieto, 1,5 igual a este señor que es 3,5 o 3.5, perdón, por T, lo dejaré quieto y pasaré este 1,5 T de sumar al lado derecho a restar. Me quedaría menos 1,5 por T. ¿Listo? Ahí está. Entonces, me quedaría 1,5. Voy a escribir acá. 1,5 es igual a 3,5 T menos 1,5 T. Eso es 2T. ¿Bien? Es como restar manzanas con manzanas, se puede hacer. Es 2T. ¿Listo? Y entonces, al yo despejar a T, pasamos este 2 que está multiplicando acá abajo a dividir. Me quedaría T es igual a 1,5 entre 2. Al tú usar tu calculadora, te va a dar que T es 3 cuartos o 0,75. Pero recordemos que el tiempo T se mide en horas. ¿Vale? Recordemos que el tiempo T se mide en horas. O sea que cuando T es igual a 0,75 horas, ¿vale? Tenemos que la concentración en el torrente sanguíneo de esta persona va a ser 1,5 miligramos por litro. ¿Bien? Entonces, a partir de ese instante, tenemos que la concentración, obviamente, va a ser mayor. ¿Listo? Y ya. Eso es todo. ¿Vale? Es un problema de funciones. Un problema, pues, como es una función que depende del tiempo, pues, reemplazo la concentración y despejo el tiempo. Y listo. Hemos encontrado la solución a nuestro ejercicio. Entonces, Carolina, espero que hayas entendido. Si no es así, por favor, me dejan en los comentarios daros cualquier pregunta o inquietud y yo con mucho gusto te la resolveré. Entonces, chicos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.